La segunda de la cacoteada Porque otro tema más te entraba La segunda de la cacoteada Porque con uno no me cansaba La segunda de la cacoteada Porque fuiste mala de verdad Todo este tema te voy a asegurar ¡Wido! Y como dice, lo pide Cuando yo te quise, te dije corazón Por abandonarte solo que yo Pero pasa el tiempo y te empecé a sacotear Ahora no me gusta y ya no te quiero más Cuando yo te quise, te dije corazón Por abandonarte solo que yo Pero pasa el tiempo y te empecé a sacotear Ahora no me gusta y ya no te quiero más La segunda de la cacoteada Porque otro tema más te entraba La segunda de la cacoteada Porque con uno no me cansaba La segunda de la cacoteada Porque fuiste mala de verdad Todo este tema te voy a asegurar ¡Wido! Y como dice, lo pide Cuando yo te quise, te dije corazón Por abandonarte solo que yo Pero pasa el tiempo y te empecé a sacotear Ahora no me gusta y ya no te quiero más Cuando yo te quise, te dije corazón Por abandonarte solo que yo Pero pasa el tiempo y te empecé a sacotear Ahora no me gusta y ya no te quiero más Aunque creas que yo estoy allá Yo estoy acá, no sé si me entiendes ¡Vanelete cómico! ¡La ocho recorriñilla de estudios! ¡Gracias!